Miren, 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 se están peleando, se están peleando, se están peleando, ira. Venimos esta vez hacia el río de aventura, nosotros solo solamente me viene acompañando el hijo de mi tío, ahí viene, de hecho ni quería venir porque le dijeron que íbamos a ir al pueblo y o sea, ir al pueblo es ir a comer, ir a buscar alguna guzguería, algo así, ahorita pues nos venimos con comida china también, de hecho ahorita nos venimos caminando porque generalmente no está tan lejos pero sí es cansarse un poquito porque son subidas y bajadas, es una subida y una bajada que está un poquito pesada a la vez pero si ya te acostumbras, ahorita si me ven con el pelo amarrado medio extraño es porque luego me estorba, ahorita acabo de, es que aquí por lo general en el camino siempre hay muchos animales como lagartijas, iguana, igual a lo mejor esperemos que nos encontremos algo pero el día de hoy vamos a ir al río y vamos a buscar más peces, no voy a ver si subo este primero o el otro que ya había grabado pero a lo mejor subo primero este y lo que vamos a hacer es buscar los peces exóticos que hay aquí, son como especies muy endémicas por lo que tengo entendido, hay dos especies, unos que son parecidos a los tetras, les llaman platillas, por lo que tengo entendido los tetras son pequeños peces, no crecen muy grandes pero la forma de los cuerpos es lo que hace a cada tipo de pez diferente entonces vamos a buscar este pez pero lo importante es buscarlos, enseñárselos en el otro vídeo pues a lo mejor ya los van a ver pero aquí les voy a enseñar con más detenimiento nos vamos a detener a estarlos apreciando, vamos a estar más o menos una hora y buscando atrapando y a ver que ahorita que nos encontramos pero ahorita nos vemos allá en el río ahorita porque es un poco cansado tengo que estar viendo la cámara y me está dando un poco el sol en la cara, de hecho los perritos andan viendo, generalmente aquí todos los perritos siempre te acompañan los perros aquí cualquier perro hasta los cruza los que son más corrientes se hacen como como de casa entonces pues nosotros nos vemos allá en el río ya hemos pasado la primera puerta y entonces ya estamos muchísimo más cerca la verdad es que este paisaje es parte de mi infancia pase en este lugar veníamos a veces hasta tres veces al año imagínense eso tres veces al año y hay veces en las que nos quedábamos este eran vacaciones y nos quedábamos casi una semana igual yo quería grabar grandes cosas con ustedes de hecho ya tengo algunas cosas pero este va a ser el primer vídeo que a lo mejor subo y pues eso es bueno para ustedes espero que en verdad les guste este vídeo que lo apoyen porque o sea el gastar el venir para acá es un gran logro pero más que nada es mostrarles las cosas de antemano porque no en cualquier lado se dan y les digo especialmente en este río son esos peces que son solamente de aquí son especies muy endémicas que a lo mejor puede que sigan otras partes en otros ríos pero no la cantidad que hay aquí entonces ahorita ya nada más les muestro bien en el río toda esta parte todo este lugar era lo que antes era la casa de mi abuela de hecho un tiempo vivió aquí pero se volvió un poco peligroso una vez la llegaron a asaltar en su propia casa tienes eso a saltarla en su propia casa por eso es que a mi vuelta ya casi nunca la dejan sola pero bueno la casa aquí sea un poco descuidado pero la verdad es que el río es sigue siendo lo que un día fue bueno en parte como les digo ya un poco se ha estado secando porque los últimos años no ha estado lloviendo lo suficiente el río se ha estado secando los últimos años no ha estado creciendo lo que debería de hecho todo esto lo que está aquí se supone que ha estado creciendo en los últimos años al menos los peces y yo se han mantenido un poquito en ver está la verdadera arena de río así se ve tal cual esto se va logrando por la erosión de las piedras que hay aquí arena es porque algún día fue agua había cerca agua aquí puede que el agua hace algunos años puede que haber llegado por aquí a este espacio o hasta ahí arriba de donde nosotros bajamos entonces ahora toca que les muestre los peces que les muestre varias cosas siempre los peces se suelen esconder en las partes de aquí donde están las raíces a lo mejor los los peces que son un poco más grandes que son más exóticos les podríamos decirlo así puede que estén por ahí de hecho se esconden ahí es donde puede que los peces se empiecen a reproducir les metería la cámara el agua pero pues no tengo la carcasa de agua donde donde esas son verdes dejen les enseño miren es que se mueve un poco el agua y creo que no se va a alcanzar a ver de hecho necesitábamos estar en una orilla aquí se esconden un poco miren aquí aquí exactamente hay uno miren se está moviendo se está moviendo hay que tratar pero no me vas a ayudar se metió una adentro de la botella miren ahí exactamente donde tengo mi mano ahí es donde están los peces se asustan porque ven algún movimiento asústalo con la mano asústalo con la mano aquí los tengo asústalos con la mano no mete mira ven acércate aquí conmigo y con la misma mano los empujas fíjate como fíjate como los voy a hacer yo ya viste cómo se atrapan miren bien así así son estos tipos de peces vean cómo cómo son este tipo de peces miren por lo que parece les digo que son como una especie de kilis porque al momento de que tú lo tú los tú los ves cerca del sol como brilla parece como si tuviera un color verde en la parte como de del pecho amigos no sé cómo le puede hacer pero está un poco difícil con una sola mano pero más o menos hay que intentarle ahora vamos a intentar atrapar de los otros que parecen como charales desde visto vistos desde la parte de arriba pero creo que son los famosos platillos ahorita vamos a buscarlo entonces ahora vamos a tratar de atrapar otro pero uno de los que parecen charales vistos desde arriba pero ahorita yo tengo entendido que es como como si fuera una un tetra porque aquí hay plantas que como pueden ver se adaptan en en el agua están sus raíces están incrustadas cerca del agua puede que parezcan como anubias les digo aquí hay plantas que se están adaptando un poco más al ambiente que es el agua puede que sean plantas igual acuáticas igual a quien en esto que son todas las piedras igual puede que haya algún cangrejillo no es el típico cangrejo que vemos en todos lados que parece como camarones aquí los cangrejos se suelen esconder un poco más porque porque les gusta un poco la corriente y aquí pueden atrapar alguna presa algún pez pero pues la verdad es que cangrejos como que a mí no me gustaría agarrarlos porque la verdad es que si les tengo un poquillo de miedo pero les digo está bien curioso que las que hay plantas que aquí aquí cerca de donde está la corriente se han estado adaptando de hecho aquí generalmente siempre se adaptan todas las plantas porque hay agua y hay de donde nutrirse a ver vamos a buscarle por aquí por aquí puede que haya las famosas platillas y bueno amigos estos son los peces que hay aquí generalmente les digo hay otro tipo de peces pero es que la verdad no no son fáciles de atrapar son muy rápidos estos pues de por sí o sea los empujas son peces muy tranquilos a pesar de eso son peces muy tranquilos como pueden ver pues tienen este pero son parecidos a los y de hecho creo que o sea ahorita andan un poco estresados o porque están todos apretados ahí miren vean y se anda se anda dando con el otro y miren se están peleando se están peleando se están peleando ir a se están peleando de hecho como están un poco el espacio reducido se están agarrando con la boca les digo hay otros peces que son un poco parecidos a los a los tetra aire 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 ahí acaba de saltar el pez es que la verdad es que aquí no están muy cómodos pero pues la verdad es que les quería enseñar de hecho miren si son muy observadores la cola se alcanza a ver un poco de color como naranja y entre rosa si se pueden dar cuenta algunos tienen como algunos rasgos que los marcan el que está un poco más grande se alcanza a ver que tiene como un color así como rosadito y los otros que están un poco más pequeños tienen un poco más marcados las las rayas pero bueno voy a intentar este buscar los otros ahorita ya nos detuvimos porque este si nos estamos mojando mucho los pies puede que nos haga daño ahorita pues vamos a seguirle a ver ahorita les enseño ya que haya atrapado otros peces pues bueno los vamos a devolver los peces porque creo que ya nos vamos a ir porque así no si no nos vamos a estar nos vamos a comer una rica maruchita porque saben que se nos olvidó unos cedillos y no hay con qué prender aquí el hombre entonces vamos a devolver los peces y citó a ver vamos a ver qué así miren 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 cómo se van miren cómo se va y pues bueno ya se fueron por mí entonces nosotros pasamos a retirar pero pues bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo yo sé que es un pequeño vídeo que no les mostré gran cosa pero espero que se hayan entretenido que es lo más importante y que bueno que dejen su like y que dejen un comentario acerca de esto cualquier cosa por ahí si mario me está viendo por ahí si llega a ver este vídeo les dejo una pregunta a ver si ustedes saben qué especie de peces son porque por lo que tengo entendido puede que parecen convictos pero no sé ahí ustedes van a saber pero los convictos son un poquito más grandes por lo que tengo entendido pero bueno nos vamos y yo me despido y nos vamos hasta la próxima bye